El día de mañana Rolando se hará la víctima ante Paula Diciéndole que él no alcanzó a llegar donde se encontraba Guillermo Y es por ese motivo que éste perdió la vida Pero que en sí, Rolando hizo todo lo posible para poder rescatar Y es que éste aprovecha Ya que ve que cuando nuestra querida Natalia le confesó la verdad A Paula se le empezaron a borrar los recuerdos Aprovechando ese truco para poder lavarle el coco Así que dicho capítulo será bastante interesante Así que Rolando llora y suplica diciéndole a Paula que le crea Por otra parte el estrés hará que Paula esté en riesgo de perder la vida Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video te agrado